Ya se acerca la Megafrenda 2023, un evento que nuestra comunidad universitaria celebra cada año en demostración a nuestro compromiso a una de las tradiciones más antiguas y representativas de la cultura mexicana, la celebración del Día de Muertos. Por eso nos megalate compartirles en corto algunos aspectos de este evento tan esperado por la comunidad Puma. Chequen el dato, la Megafrenda UNAM surge en 1997 a través de una iniciativa estudiantil aquí en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. A lo largo de las 25 ediciones, los escenarios de Megafrenda han sido, además de la Facultad de Medicina, el Campus Central y el Estadio Olímpico de CEU, el antiguo barrio universitario y la Facultad de Artes y Diseño. Cada año las facultades, las escuelas nacionales preparatorias, los colegios de ciencias y humanidades, así como los colegios incorporados a la UNAM y sus exalumnos, presentan alrededor de 41 ofrendas inspiradas en una temática predeterminada. ¿Y alguna de las temáticas de Megafrenda han sido? 100 años de muralismo, el espacio vive entre los muertos y Zapata a 100 años de su muerte. Este año, la 26 edición del Festival Universitario de Día de Muertos Megafrenda UNAM 2023 lleva por tema Mujeres en las Ciencias, Humanidades y Artes. Y nuevamente tendrá como sede al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Megafrenda es un evento abierto a todo el público, así que pónganse pilas y aparten la fecha para que puedan disfrutar de un programa artístico-cultural al estilo Pumbo. Les esperamos el 1 y el 2 de noviembre de 11 a 21 horas. Rindamos tributo a aquellas mujeres que por sus legados en la humanidad aún trascienden en nuestros tiempos. ¡Megafrenda los latés!